Es un comunicado que estamos dando aquí en la Municipalidad de San Pedro Carchá Toda la gente que estaban listos para ir en la manifestación mañana se va a cancelar ¿Por qué? Por el estado de calamidad que acaban de aprobar y acaban de publicar el 20-20-20 20 del 2020, es el que está en el artículo 5, inciso 4 Porque tenemos que respetar también la ley, es la ley Entonces tenemos que respetar señores Por eso les pido un gran favor de que mañana no va a haber manifestación De que va a haber, va a haber Pero esperamos que levanten el estado de calamidad y ahí pues estaremos muy listos señores Y tenemos que ir a hacer una manifestación masiva después del estado de calamidad Señores nos van a disculpar, no es porque no queremos, no es que tenemos miedo Pero tenemos que respetar la ley, eso es lo que tenemos que hacer mañana Tenemos que respetar la ley porque estamos en estado de calamidad Yo tengo que respetar eso para que miren que yo si respeto la ley señores Pero de que va a haber manifestación en cuanto nomás se levanten el estado de calamidad Lo haremos pero con unos 200 mil personas No se preocupen, yo les voy a avisar señores ¿Por qué? Porque ahorita tenemos que respetar la ley Yo tengo que respetar la ley y ustedes también Para que no caigamos en esa trampa que está haciendo el gobierno Muchas gracias señores Bueno No, 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 no No, no No, no